Bueno, último bloque de observadores. Están aquí con nosotros Silvana Olivera, bienvenida, buenas noches, y Catalina Almada del ALSEC. Hola, buenas noches. Bueno, con una invitación interesante, ¿no? Cuéntenos. Sí, así. Queremos invitar a la gente a una charla abierta, libre y gratuita en el Instituto Mañasco el día de mañana a las 20.30 a cargo del Dr. Reinaldo Chacón. Va a ser una charla sobre el cáncer en general. Bien, bueno, ¿quién es el señor Chacón? Bueno, yo te voy a decir quién es este señor. El Dr. Reinaldo Chacón es un médico oncólogo clínico, que además es presidente de la FUCA, Fundación del Cáncer, dedicada a la investigación y la docencia desde el año 1983. Permiso, me voy a poner el... Sí, sí, cómoda. Y desde el año 94 actúa como director especializado en el Alexander Fleming. También director de la carrera de médico especialista en oncológica en la clínica de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, desde el año 1990 hasta la fecha. Miembro titular de la Sociedad Argentina de Cancerología desde el año 1980. También es miembro de la IOF, Internacional Oncológica Fundación París-Francia, desde el año 2001. Y también declarado en marzo del 2003, Ciudadano Idrustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, bueno, interesante. A ver, ¿cómo se dio esto? ¿Por qué lo han invitado aquí a huelgo el chulo? Bueno, vamos a destacar que esto surgió desde el Ateneo. Ellos fueron los que convocaron al doctor y nos invitaron a nosotros a participar. Nosotros encantados, obviamente, de recibir una persona como él. Más allá de... Siempre pensamos nosotros como miembros del ALSEC que a todos nos toca siempre de cerca, tal vez directamente o tal vez por algún familiar, el problema del cáncer. Siempre estamos... Y es una problemática que avanza, cada vez notamos más la cantidad. Entonces, es una buena oportunidad para que la gente se acerque y pueda hacer sus preguntas, sacarse sus dudas, más con un especialista como él, como el doctor Chacón. Vos lo decías, es un problema que avanza y que tiene preocupada gran parte de la sociedad de huelgo el chulo, tenga o no un caso de cerca, a raíz de los números, a raíz de los informes que se han dado a conocer, que nos han alertado muchísimo. Sí, tenemos que preocuparnos y ocuparnos también de este tema que hoy avanza tanto, ¿no es cierto? ¿Consideran que hace falta tomar mayor conciencia de lo que pasa, digamos, en materia preventiva, por ejemplo? Y sí, es por eso que siempre se está trabajando, desde el ALSEC siempre estamos trabajando con el tema que es prevención. Durante el año hacemos las campañas que son de prevención y se trata de, no sé si, concientizar y tomar conciencia de lo que es esta enfermedad. Conciencia en cuanto a realizar esto, ¿no? Estudios preventivos para detectar a tiempo. Claro, más que nada estar atento a los factores de riesgo que siempre nos están avisando, nos están dando una señal. Estar atentos a eso, a lo que se recomienda, a hacerse los estudios periódicos, a estar informados, porque en realidad siempre el tema es como un mito, es como un tema que no se toca, es como un tema que no se quiere hablar. Que se le tiene miedo. Claro. Sí, como gente que mejor ni hablar, dicen de este tema, ¿no? Pero a veces cuando estar más informado es mejor y... ¿Cuántos años llevan en el ALSEC? ¿Vos? ¿Cinco? ¿Como miembro de la comisión? Bueno, yo empecé el año pasado, recién, pero la institución está funcionando. Yo llevo siete años. Yo llevo siete años. Bueno, entonces te pregunto a vos, en estos siete años, ¿has notado en la sociedad de Huelehuaychú que ha tomado mayor conciencia? ¿Has notado algún cambio? Sí, sí. ¿Para bien o para mal? Sí, es más, se está trabajando más. Nosotros en la sede tenemos médicos que trabajan con consultorios y cada vez se ve mayor cómo asisten a los controles, ¿no es cierto?, a las visitas médicas. Y es más, vamos agregando ya más profesionales porque lo va demandando ya los turnos que vamos dando y eso. ¿Y también ha aumentado el número de cáncer, de casos de cáncer? Sí, sí, eso sí. ¿En estos siete años, digo? Sí, 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 últimamente es muy común, se van a encontrar. ¿Y ustedes a qué creen? ¿A qué se debe? Y mucho tiene que ver el estilo de vida de las personas. Eso, la alimentación. Claro, influye mucho el tabaco, que siempre estamos con las campañas para dejar de fumar, cada campaña tiene un tratamiento, si tiene un tema destacado, por ejemplo, y si la de fumadores es una de las más importantes que tratamos. Y es la que más cuesta y la que menos respuesta tenemos es esa, la de pulmón, digamos. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros factores le atribuyen? ¿Qué otras campañas? No, no, ¿qué otros factores le atribuyen el aumento de casos de cáncer? No, 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 el estilo de vida, la alimentación y después el ambiente también. El movimiento que uno hace. Ese ir y venir, ese andar corriendo, el descuidar ciertas cosas, descuidar la actividad física, descuidar la alimentación, descuidar los controles médicos. Cosas que todos hacemos, lógico, por el mismo estilo de vida que llevamos, lo que nos demanda la vida, claro. Ahora, gente que fuma, que anda corriendo, que descuida, que no hace actividad física y que come mal, hay en todo el país, en todo el mundo. Ahora, en el caso de que Gualeguaychú puntualmente llame la atención en comparación con la media nacional. Sí, ya ese es un tema que se está hablando siempre y cada vez más seguido, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos todos más o menos, más o menos cómo es el tema. Influye mucho lo ambiental, ¿no? Ya estamos, todos los estudios que se vienen realizando tienen que ver mucho con el clara. Sí, más vale, es todo un factor. Bueno, les agradezco mucho, recuérdenos, el día, el lugar, el horario, todo lo que tenemos que saber de esta interesantísima charla. Bueno, repito que es una charla abierta, libre y gratuita, el día 16 de septiembre a las 20.30 en el Instituto Mariano. Silvana, ¿quién nos acompaña? Sí, tenemos instituciones que adhieren. Bueno, también fue declarada de interés municipal la charla, o sea que tiene su importancia. Y están participando con nosotros con la Municipalidad de Gualeguaychú, la Facultad de Dermatología, la UADER, la UOCRA con su obra social Construir Salud, Centro de Estudios Penales y Sociales, UAMED y, bueno, Rojas Impresiones que siempre están colaborando con nosotros. bueno, Silvana, Catalina muchísimas gracias, gracias por el trabajo que realizan desde el ALSEC a ustedes y a todo el equipo, a todos los integrantes y por esta invitación, por haber venido a Observadores gracias a vos por el espacio por recibirnos y bueno esperamos mañana, siempre que el tiempo te dé su lugar bueno, vamos a ver esperamos también a la gente que sepa aprovechar esta oportunidad que se nos da, no es cierto, que no siempre tenemos la oportunidad de recibir un doctor de este nivel, no es cierto que va a ser muy interesante bueno, bueno, integrantes de la ALSEC aquí en Goluboichú con esta propuesta, nosotros nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado un jueves más, los esperamos el próximo jueves también aquí en Somos Goluboichú a partir de las 10 y media de la noche que se nos da, no es cierto, que 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 no es cierto. CC por Antarctica Films Argentina